¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy 11 de julio del año 2022. Vamos con la información Pregoneros y empezar con toda esta semana porque ni él se lo cree pero Alejandro Moreno Cárdenas y todos estos priistas arman tremendo show, tremendo recibimiento para su líder Alejandro Moreno Cárdenas ahí en Puebla. Arman show para demostrar que tiene respaldo por parte de la militancia priista de estos priistas ahí en Puebla. Esto es lo que publicaba Alejandro Moreno Cárdenas. Buenos días desde Puebla. Hoy vengo a reunirme con nuestra militancia el día de hoy lunes en este encuentro de trabajo para seguir trabajando como partido y para fortalecer a todo el priismo poblano. Vamos siempre para adelante y así arma tremendo show con que pues los mismos priistas a los que él mismo denigra y también ofende pues en este en este vídeo pues salen a cantarle, a vitorearle, a hacerle porras a Alejandro Moreno Cárdenas. Qué gusto estar reunido con la militancia priista de Puebla. Unidos somos más fuertes dice Alejandro Moreno Cárdenas y presenta este vídeo. Con ese mismo ánimo y con ese mismo entusiasmo vamos a escuchar. ¡Incrita a los jóvenes! ¡Adiós! 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 Pues ahí lo tiene mis estimados peroneros, así se presentó Alejandro Moreno Cárdenas el día de hoy armando todo este show para mostrar el supuesto respaldo que tiene de los propios priistas ahí en Puebla ni él se la cree y es que precisamente pues yo creo que ya está contando las horas todos mis estimados proneros porque la gobernadora de Campeche así recibe a Alejandro Moreno Cárdenas no no como estos priistas que pues todo le alaban a Alejandro Moreno Cárdenas y pues no escuchan sus audios al parecer ni siquiera toman en cuenta todas estas actitudes de Alejandro Moreno Cárdenas de toda su corrupción de todo su enriquecimiento ilícito y las denuncias en su contra vean nada más Laida Sansores pidió a los priistas estar atentos a su programa el martes del jaguar donde difundirá un nuevo audio de Alejandro Moreno Cárdenas así lo dice la gobernadora de Campeche hay audio y también pues como invitados de lujo Abraham Mendieta va a estar ahí y también el fiscal Renato Sales Heredia mis estimados poneros otro audio delito así lo da a conocer la gobernadora de Campeche Laida Sansores San Román y lanza el siguiente comunicado la advertencia de Alejandro Priistas estén atentos nos vemos este martes del jaguar a las ocho de la noche mañana tenemos una cita para ver que nos va a presentar la gobernadora de Campeche para seguirte para terminar de hundir a Alejandro Moreno Cárdenas y a estos priistas que en estos videos pues si salen a vitorear salen a aplaudirle a charle porras a Alejandro Moreno Cárdenas pero bueno si así están de maiceados como dirían por ahí el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró muchas cosas de este tema de Alejandro Moreno Cárdenas por supuesto también del tema del Instituto Nacional de Migración claro la fiscalía de Campeche tiene una investigación en su contra y por eso pidió a migración una alerta migratoria para Alejandro Moreno Cárdenas por eso se le retuvo como unos 20 minutos media hora lo mucho cuando Alejandro Moreno Cárdenas salió a decir a través de sus redes sociales que lo estaban deteniendo que los retuvieron muchísimo tiempo ahí y que no lo van a amedrentar que no lo van a parar que no lo van a frenar que hasta su esposa estaba muy preocupada y demás que la dictadura que no sé qué AMLO sobre el caso de Alejandro Moreno Cárdenas esto dijo es un asunto de la fiscalía de Campeche vamos a escucharlo Sí, fue un error que se cometió aquí porque nosotros no teníamos por qué difundir eso Pues la fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error porque yo pedí informes bajaron la publicación bueno, fue decisión del mismo Jesús ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche, lo que sí les puedo decir de la fiscalía de Campeche y hasta donde tengo información la fiscalía solicitó a Migración Una alerta, la fiscalía de Campeche Esa alerta llega el mismo día o un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa que la verdad está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, no pasa absolutamente nada Entonces, cuando regresa, no la aplican cuando sale Cuando regresa, ya está en el sistema Y tienen que proceder Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador tocando este tema de Alejandro Moreno Cárdenas que como siempre acusando al gobierno federal hablando de una dictadura en nuestro país y que es un perseguido político más Mientras tanto, pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí tiene que hablar de todos esos temas pero además trabajando hasta los fines de semana y el día de hoy a las 10 de la mañana 10.30 de la mañana salió rumbo a Washington acompañadísimo por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y así presumieron esta foto a través de sus redes sociales AMLO sale rumbo a Washington para hacer reunión con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la presidenta Kamala Harris Estamos con usted, señor presidente nos llena de orgullo así como lo dicen los compañeros de El Gato Político síganos mis estimados pregoneros Así anunció el presidente el día de hoy su viaje a Estados Unidos a las 10.30 salió a Washington mañana se reunirá con el presidente Joe Biden vean nada más Esta es la agenda de mañana 12 de julio reunión con Kamala Harris homenajes a Franklin Roosevelt y a Martin Luther King reunión entre el presidente López Obrador y Joe Biden con sus esposas y el 13 de julio el miércoles encuentro con empresarios de Estados Unidos y México esto fue lo que nos comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar Mañana llegamos a la Casa Blanca antes tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris estamos con ella alrededor de hora y media y luego en la Casa Blanca ya en pareja con nuestras esposas nos encontramos con el presidente Biden con su esposa me acompaña Beatriz pues ahí platicamos un momento convivimos un momento y ellas tienen una agenda van a una biblioteca la esposa del presidente Biden es maestra y eso es lo que las identifica lo de los libros la enseñanza la investigación ya nosotros nos quedamos ahí en la Casa Blanca tratando asuntos y ya luego por la tarde yo tengo actividades voy a hacer un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y voy a estar también en una ceremonia un homenaje al dirigente de las causas civiles de la igualdad el doctor Martin Luther King voy a estar también en su monumento para rendir homenaje esto mañana por la tarde y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos ahí lo tienen mis estimados peroneros bastante pues sí considerable la agenda de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador también ya se reveló que Carlos Slimsi el empresario es uno de los que acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita con esta reunión con empresarios el próximo miércoles ahí en Washington pues ahí lo tienen mis estimados peroneros hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento más adelante más información y más videos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!